Hola amados seres de luz, ¿por qué está con alguien que lo maltrata o que la maltrata? Amados seres de luz, esta tirada no tiene fecha de caducidad, se activa en el momento que tú quieras verla, que te llame la atención este video. No tiene fecha de caducidad, si lo subí hace una semana, dos años, tres años, eso no importa, el mensaje llega a ti en el momento más indicado. Llama a tus ángeles, arcángeles y guías espirituales para que nos muestren la verdad, aquí y ahora en este instante para el bien de todos. Que así sea, así ya es. Gracias, gracias, gracias. Amados seres de luz, si deseas una consulta privada conmigo o apoyar al canal, por favor vea la descripción. Comencemos, amados seres de luz, ¿por qué está con alguien que lo maltrata o la maltrata? ¿Hubo alguien muy efusivo que lo crió o que estuvo cerca de su crianza? Es alguien que gritaba mucho, era cruel, cuando podía y que era casi todo el tiempo. Probablemente esta persona pudo haber sido criado, me están diciendo la palabra narcisista, por un narcisista, o rasgos muy fuertes de un narcisista. O alguien con un problema psicológico bastante severo que no podía ver la realidad. Y ahí esta persona pues tuvo que ser criado o estar cerca de alguien pues totalmente mal. De ahí empezamos mal. Me lo muestran a él, voy a estar hablando en masculino, pero puede ser ella, ¿ok? Adáptalo a tus circunstancias. Me lo muestran a él en medio de muchos problemas. Pero no son de él los problemas. Si tuvo hermanas, hermanos, alguien, gente más o menos de la edad de él, joven, pues fueron muy problemáticos en su infancia y en su adolescencia. Y eso, quieras o no, le estaba afectando a él. Cada vez que le daba amor o algo, algo bonito a su familia, a su entorno, pues simplemente abusaban de cualquier manera, diciéndole una palabra fea o simplemente ignorándolo. Hasta la tontería más chiquita se lo hacían. Pensó que la vida era así. Definitivamente lo pensó. Creía que era correcto que lo trataran de esa manera. Que existía una víctima y un agresor siempre, pero absolutamente siempre. Esta persona se creyó eso. Esta persona, al entrar a la escuela, este, para la mayoría, recuerda que no puedo ser tan certera, necesitas estar en una consulta privada conmigo. Esta persona era muy tímido y lleno de pena. Aunque haya sido medio extrovertido, pero adentro de él tenía mucha timidez y mucha pena. Es lo que me está mostrando. Ok. En la actualidad sigue admirando a alguien que estuvo cerca de él. En la niñez, en la adolescencia, puede ser papá, mamá, hermanos, primos, alguien. Pero me está mostrando energía masculina. Que lo admira. Toma sus consejos de una manera ciega. Lo ha moldeado a su imagen y a su semejanza completamente. Siendo tacaño emocionalmente. Y pues cuando son tacaños emocionalmente, también, este, pues son tacaños. De todas las maneras económicas, hasta de una manera espiritual, este, psicológica. O sea, no pueden dar amor, hasta con las palabras son coduces, esa clase de gente. Consigue en este momento empleos, ¿eh? En vez de liberarse toda esa energía negativa en torno, pues, al trabajo. En hacer algo que realmente le gusta. Es más, la amargura siempre está con esta persona porque no ha encontrado a su don, su don. Simplemente se saltó eso, le restó importancia y no encontró su don. Algo que fuera bueno para hacerlo. Cuando era niño tenía bastantes esperanzas en formar una familia, en tener mucho amor. Esas esperanzas se esfumaron conforme pasaba el tiempo. ¿Por qué? Porque no podía, no. Por esa misma tacañería que le enseñó esta persona que, que lo crió, que estuvo cerca de él, que admira a él. Pues no daba nada por nadie. Y obtuvo eso, nada. Ahora, esta persona no se siente en su hogar, sino hay gritos, regaños y faltas de respeto. Ojo, pero tiene que ser como luna de miel. Mucho amor y te friegan. Mucho amor, te friegan. Así, así. Y la persona con la que está, si es, es astuta, es astuto, pero también tiene muchísima amargura y sabe por dónde llegarle a esta persona, eh. Le da, le da y le quita, le da y le quita, le da y le quita. Ah, me, me, me está suplicando, pues te doy. Ah, me respondes, pues te quito. Y así no es el amor, amados seres de luz, el verdadero amor. Se le volvió una especie de adicción que lo tratarán de esa manera. El da y quita, el da y quita. Y te ignoro si no haces lo que yo quiero. Te quito el apoyo. Ah, me estás haciendo caso y te estás humillando. Pues aquí estoy. Lo veo en este momento en una depresión bastante fuerte. Los celos definitivamente dominan esta relación. Pero para esta persona, los celos, para esta persona que es maltratada, también es una persona bastante celosa. Porque la otra persona le gusta que sienta eso. Y hace varias triangulaciones, dice mentiras, mira, hay alguien que me quiere ir. Y nadie quiere a esa persona, pero le hacen creer al maltratado que, que tiene muchos pretendientes y no tiene a nadie. Solo para estar dañando su mente lo hace. Ok, la figura que este hombre maltratado o mujer, pero lo estoy diciendo en masculino, admira tanto que fue la persona para la mayoría que lo crió. Veo energía masculina, fue la persona que le hizo creer que no vale nada, que nadie lo va a valorar. Y como él solamente conoce lo negativo, se lo pasó a él. Fin. No hay más. Ya se le hizo una adicción, que lo estén maltratando. Y si te le acercas y no lo maltratas o no lo tratas de una manera fuerte y dura, el da y quita, da y quita esta persona, simplemente no va a entender. Este, tiende a ser cruel esta persona con gente que es bondadosa con él. Les deja de hablar por completo, es pasivo, agresivo. Así lo entendió. No puedo decir nada más, así lo entendió. No sabe del valor de la amistad. Nunca lo ha tenido. Y piensa que eso no existe. Ok. Vamos a ver qué dicen. Los ángeles, arcángeles y guías espirituales de esta situación. Ok. Es la naturaleza de esta persona. Es una especie de karma de haber nacido en esta familia. Lo veo cuando nace esta persona. Era un ser bastante puro, bastante lleno de luz, de la mano de Arcángel Miguel. Es una especie de karma. Pero pues el karma es para que aprenda y simplemente no veo que en este momento se esté soltando de esta relación karmática que tiene. Aunque se aleje de esta persona, va a aparecer el karma otra vez a otra persona exactamente igual o hasta peor. Ok. Tiene que entender desde su cabeza hasta su alma que esto es un karma que vino a aprender hasta que despierte, va a poder liberarse. Va a poder entender su propia verdad y a qué vino a esta tierra. En este momento está buscando esta persona una especie de señal a ver si no está solo, a ver si no está sola en este mundo. Le puedes mandar un mensaje de afecto, pero sin obligarlos porque tienden a tener bastante mal humor de estar con esta persona dañina que los maltrata. Amados seres de luz, si les gustó esta tirada, suscríbete al canal, activa la campanita, déjame un comentario, un like. Eso me ayudaría mucho a seguir haciendo esta clase de videos. Te amo, te bendigo. Yo soy Ariel Tarot y fue un honor haber estado hoy contigo. Gracias, 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 gracias. Vaya amados seres de luz. Los amo.